Ahora resulta que dice el presidente López Obrador que no le informaron sobre el operativo allá en Culiacán. Resulta que ya no le informan. ¿Se acuerda que hace poco había dicho que los presidentes que él mismo estaban informados de todo? Pues eso resulta que no le informan. ¿Usted le cree al presidente López Obrador? Frente a qué tamaño de mentiras, de engaños y de falsedades por parte del presidente estamos expuestos los mexicanos. El problema es que pueden destruir al país y se quieren salir con el cuento de que yo no sabía. ¿Cree usted que ese es un estadista? ¿Cree usted que ese es un presidente serio? ¿No le parece que ya llegó el momento en que todos podemos o debemos pedirle que se vaya? ¿Qué opina?